Nos inspira ese sacrificio de Néstor Kirchner que dejó su vida por esta causa. Nos ilumina y nos emociona la inteligencia de Cristina Fernández de Kirchner que con valentía y coraje sigue profundizando lo que empezó Néstor. Nos une también la sangre caliente de todos aquellos que quieren transformar la sociedad donde viven. Por eso no hay lugar para individualismos, no hay lugar para grises, no hay lugar para especulaciones. Este es un proyecto de construcción colectiva que se juega la suerte colectivamente. O nos va bien a todos o no nos va bien a nadie. Acá no se trata de relatos sino se trata de realidades. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Y eso es lo que venimos haciendo del año 2013 en adelante. Con trabajo, con fuerza, con militancia y con convicciones. Que relato ni relato son asignaciones universales por hijo. Que relato ni relato es recuperar YPF. Que relato ni relato es igualdad y justicia. Y eso es lo que les preocupa y eso es lo que les molesta. Porque los factores de poder no pueden tolerar tanto tiempo de una Argentina igualitaria. Los factores de poder no pueden tolerar que durante tanto tiempo sigamos teniendo un proyecto. Un modelo que incluya a los 40 millones de argentinos. Y por eso hay que estar más preparados y seguir trabajando más que nunca. Porque es la hora de las convicciones. Y sobre todo, compañeros y compañeras, es la hora de los valientes. Permítanme terminar recordando unas hermosas palabras que dijo nuestro querido compañero Hugo Chávez cuando despidió a Néstor Kirchner. Ha muerto un justo, ha muerto un valiente. Néstor y Hugo, dos grandes valientes de la Argentina. Y hoy los argentinos tenemos la fuerza de tener a la más valiente de todas, Cristina Fernández de Kirchner, conduciendo todos los días los destinos de la Argentina. A seguir trabajando, a seguir generando, a seguir militando, a seguir construyendo, a seguir soñando. Entre todos, una Argentina más justa, más libre y más igualitaria. Por Perón, por Evita, por los 30.000 compañeros, por Néstor, por Hugo y por todos nosotros. Muchísimas gracias y sigamos peleando este sueño que es el sueño de los argentinos. Acá estamos diciéndole a los poderosos, acá estamos diciéndole a esas mafias que condicionaron la Argentina una y otra vez. Peguen nomás, que nosotros tenemos el amor del pueblo, ese amor que logra Cristina. Para nuestra Presidenta, no hay ciudades chicas o ciudades grandes. No hay lugares lejos o lugares cerca. Hay argentinas y argentinos que tienen necesidades y derechos. Y ahí va a estar el Estado argentino, atrás de la mano de la Presidenta, llevando las soluciones. Porque para el peronismo, el Estado no es el referí de un partido de fútbol. Para el peronismo, el Estado es el motor de la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos, para que nosotros podamos seguir creciendo como Nación. Nos quieren correr la escalera cada vez que empezamos a subir. Y nosotros tenemos una Presidenta que en vez de dejar que le corran la escalera, le agrega un peldaño en cada acción de gobierno para que nuestro pueblo pueda subir más alto, más alto, en nuestro crecimiento. Esa es la diferencia. Aquí estamos los incondicionales. Pero querido Pato, lo bueno es que todos los que estamos acá somos incondicionales. Pero acá faltan muchos que también son incondicionales. Faltan los 14 millones de mujeres y varones que van a seguir votando a la Presidenta y van a ser más todavía para darnos la tranquilidad y la certeza de que este proyecto sigue para adelante con más escalones, con más crecimiento, con más Argentina, con más voluntad, con más transformación, con más revolución y con más patria. Muchas gracias, muchas gracias, fuerza Cristina, acá estamos todos.